Señora Adela, muy buenas noches. Cuénteme algo sobre su restaurante. Bueno, pues mi restaurante, como tú sabes, es un restaurante con atención personalizada. Se inició el mes de diciembre del año 2011 y desde ahí continuamos trabajando. Ah, muy bien. Y dígame, cuénteme, ¿cómo hago para poder llegar aquí a su establecimiento? ¿Algún número telefónico que es muy importante para que le puedan contactar? Claro, para llegar acá a la palabra escondida, está ubicada en San Martín de Porras, en la organización Virgen del Sol lanzará Gero de 18, calle Onix. Referencia, pues, la cuadra 13 de la avenida Los Alizos o la cuadra 39 de la avenida Universitaria. El teléfono para el contrato es el 962-29-5650. Yo llamo ahí al número que llamo por el cerro. Claro. ¿Y en cuál hora está disponible, señora Adela? El horario es la elección del cliente, pero previo llamar, ¿no? No puede llegar improvisadamente porque no va a encontrar nada. Sí puede porque se prepara con insumos de día, con insumos frescos, entonces no tenemos nada en el conservador. Me salga muy bien de lo que va a recibir en el compensar a la hora de llegar al establecimiento, que es un producto de calidad, más que un servicio personalizado. Y ahora más aún todavía de haber recibido algunos tips, asesoramientos actuales, acerca del servicio del cliente en el comedor del restaurante, ¿no? Claro, sí, nos va a servir de mucha ayuda y utilidad, ¿no? Porque hemos recibido el asesoramiento. A menos técnicas. Claro, el cual desconocíamos en algunos aspectos. Entonces ya pues nos va a ayudar a mejorar. Ok, bueno. Y todo esto va a ser el beneficio de todo aquel comenzar que vaya, que llegue aquí a través de la partida de usted, ¿no? De Abre Escondido. Así es, en las redes sociales. Ok, lo puedo ubicar en todas las redes sociales. A las redes sociales. A las redes sociales. A las redes sociales. Así estamos en Facebook, estamos en Instagram. Ok. Digamos, y nuestros amigos que nos están viendo, tienen uno nomás y por pronto. ¿Qué nos ofrece la Abre Escondida? Bueno, pues para los planeros tenemos varias promociones, ¿no? Que bueno. Si vienen a partir de cinco personas, se les puede febritar una, este... Una janita de piscosa a agua. No, no, no. Puede ser. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno que todos los amigos que están cumpliendo años no se aprovechen esta cortesía del establecimiento de la Abre Escondida, que mala atención personalizada y la cortesía que se está brindando se presta muy buena atención. Claro, pero hay varias promociones, ¿no? No solamente puede ser el piscosa a agua, puede variar, ¿no? De acuerdo a los días. Entonces se le puede ofrecer, pues, cerveza, se le puede ofrecer sanguilla, se le puede ofrecer piscosa a agua. Depende del agrado también de la persona, ¿no? Porque a muchas personas no le puede gustar, ¿no? Entonces no puede ser su agrado o piscosa, puede preferir la sanguilla o puede preferir la cerveza. Y tiene un ambiente muy escopeor, muy hospitalario, ¿no? Para todos los clientes. Digamos, ¿qué plantas podemos encontrar en la Abre Escondida? Bueno, en la Abre Escondida, pues, nos hemos especializado como planta o bandera, como se puede llamar, y muy solicitado por todos los clientes que diariamente nos visitan acá a este lugar. Es el picante de cuy. El ceviche de pato. Tenemos el ceviche de chocho, ¿no? Que es el tarui, como... Ceboboy y el rocoboto. O sea, como si se estuviera comiendo el pescado, pero... Muy bueno. El ceviche de caldo, que es la galina herida en chicharajora, rocoboto... Es una sopa de caldo agridulce. Ok. Entonces... Y pueden encontrar también palitos de platina. De acuerdo al gusto y al paladar del vino. Sí, sí. La Abre Escondida es el mejor lugar para todo cliente que quiere disfrutar de un buen momento, bajar de familia, celebrar un monomástico, tener este motivo en especial. Más un servicio personalizado, que puedan venir aquí a la Abre Escondida. Claro. Servicio personalizado. Quiere decir que, por ejemplo, tú haces un contrato o una reserva para pasar un domingo con tu familia, y ya solamente, o sea, tú y tu familia ingresan más tarde. Algo bien. Algo bien. Excelente. Muchas gracias, señora Elena. Así es. Un placer de haberlo conocido, de haber recibido su suplemento. Entonces, su suplemento, de verdad, lo recomiendo acá al amigo Javier Cabello, asesor de servicios. El placer ha sido nuestro... El teléfono para... Claro. Para recibir el asesoramiento. Claro. El teléfono es 988-635-284, ¿no? Y con el número telefónico nos pueden encontrar en todas las redes sociales. En las redes, ¿cómo te ubicamos? Con el número telefónico. Correcto. Así es. A ver, repiten. 988-635-284, ¿no? Así que ya saben, pueden contactarlo, ir y ir para recibir su servicio. Muchas gracias. Así que hasta la próxima. Gracias.